Se encuentran abiertas las inscripciones para todas las personas que deseen participar del programa de bilingüismo. Esta es una oportunidad que se brinda para quienes quieran aprender o perfeccionar el idioma inglés. Estamos haciendo la invitación cordial a toda la población de Guatapé, niños, adultos, prestadores de servicios. Hoy es el día en que hemos empezado con los niños, vinieron más de 50 niños, el proceso ha seguido avanzando y seguirá avanzando. La metodología que estamos aplicando es una metodología repetitiva, conversacional, a base de la comunicación. Tenemos cuatro grupos en el parque educativo. Uno, los miércoles de dos y media a tres y media para niños y en la tarde de cuatro a cinco y media para adultos. Jueves, el mismo horario, dos y media para niños a tres y media y en la tarde de cuatro a cinco y media para adultos. Es muy importante, yo le he dicho al pueblo de Guatapé que sigamos estos procesos, ya que el inglés abre muchas puertas. Puertas como qué, puertas de empleo, porque digo yo que el inglés es un proyecto productivo, podemos llegar a vivir de él. Si en tal caso, a las mamás se los digo, que si los niños no llegan a la universidad, pueden hacer una tecnología y a base de la tecnología poder conseguir un empleo bien remunerado. El año pasado, por ejemplo, fueron dos muchachos de acá, de Guatapé y uno de Río Negro y están en Miami trabajando en barcos, otros están trabajando en hoteles en Medellín. Entonces, es muy importante que nos preparemos. Tenemos también para los prestadores de servicios, como los mototaxistas, empezamos la otra semana, lunes, y los restaurantes, martes. Entonces, la invitación es para que ustedes tengan sentido de pertenencia con el inglés, que es una segunda lengua, ya que nos encontramos en un pueblo que es el 80% turístico. Para las inscripciones, son aquí en el Parque Educativo, con la señorita Elizabeth. Los requisitos es que los niños traigan la tarjeta de identidad y los adultos traigan la cédula, no más eso. Porque el curso es totalmente gratis y es comunicacional. Ahora, que el curso es a base de la interpretación de la lectura y la escritura, porque también la administración nos da el material con que capacitar a los muchachos y a los alumnos. Son copias en las cuales ellos pueden ir a estudiar a la casa y en la otra semana que vienen, vienen ya aprendiendo y repitiendo el inglés. En el año pasado, el 2018, sacamos 23 niños hablando inglés básico y 27 alumnos hablando inglés más que básico, porque los jueves tenemos un inglés ya de alto nivel, donde no hablamos español, sino inglés, inglés, inglés. Yo digo a todos aquí en Guatapé, bienvenido a la clase de inglés. No se despegó, solo comienzanlo ahora mismo. Gracias.